¿Qué es la continuidad, el desarrollo, la profundización? Un pensamiento con autonomía integrado en América Latina en estos momentos tan particulares. Hemos convocado y hemos coincidido con el director de la escuela en convocar para que sean parte y nos acompañen en esta tarea a determinados especialistas, tanto de la comunicación como de las relaciones internacionales, los temas vinculados a la defensa nacional, de las cuestiones vinculadas también a los nuevos escenarios tecnológicos, a los nuevos desafíos que tiene planteada nuestra Argentina y por lo tanto a sentirnos interpelados desde allí en la definición de las tareas y las actividades que tienen que ver con este tiempo. Y decíamos recién que lo queremos enmarcar en esta perspectiva del pensamiento nacional, acudiendo al pensamiento de personas como Escalarín y Ortiz y todo lo que nos enseñó al tratar de pensar la geopolítica de la integración también a partir de los modelos de desarrollo tecnológico Separado, a la profesora de la sociedad. Y la señora magistral de los ferrocarriles. Invocando también al maestro Don Arturo Jauretche con aquella definición en donde nos convocaba a mirar el mundo desde nosotros mismos, es decir, teniendo una mirada propia. Y finalmente yo quería rescatarlo a Aníbal Ford, que escribió un trabajo maravilloso que se llama La Unida de la Ciencia, Ensayos sobre la Identidad, la Cultura y el Territorio, lo que Aníbal decía subyace la hipótesis de que nuestra problemática geopolítica del territorio, de la administración de recursos de la integración nacional, necesitan también de su exploración desde el lado de la comunicación, la cultura y la información para no quedar reducidas al ámbito económico y tecnológico. Las múltiples relaciones que tienen los hombres con su territorio son un tema central en la búsqueda de la autonomía nacional, es decir, son un tema político-cultural y no solo un tema técnico. Yo espero que el trabajo que iniciamos hoy en esta casa tan emblemática y que tiene que ser un lugar de búsqueda del desarrollo del pensamiento nacional pueda ser aprovechada por todos ustedes y nos permite a nosotros seguir trabajando en esta dirección. Muchas gracias. Bueno, ante todo bienvenidos a esta casa. Gracias Luis por habernos dado también la mano para armar todo esto. Este trabajo, esta jornada, estas dos jornadas, dos días extensos de jornada surgieron de una necesidad mutua y de diálogos permanentes como han tenido Luis y yo y un conjunto de amigos que pensamos en las mismas perspectivas de distintos campos de especialización. No es casualidad porque en el marco de la política de defensa nacional que se está implementando en este gobierno una defensa nacional que recupera algunos conceptos que se habían perdido bastante en la concepción de la defensa. Conceptos como la integralidad de la defensa, por ejemplo. La defensa nacional es un esfuerzo general de la nación que involucra a ministerios, a fuerzas armadas, pero también involucra al conjunto de la nación, al conjunto del Estado, a los sectores y factores que forman parte de una nación. No se trata de militarizar la sociedad o no se trata tampoco de ver desde el punto de vista de la defensa la totalidad de las cosas que pasan en una sociedad, sino de ver desde el punto de vista de la defensa y nos dedicamos a estas cuestiones, aquellos factores, aquellos actores, aquellas dimensiones de nuestra sociedad que pueden incidir en los asuntos de la defensa. Esa es la perspectiva que nosotros vemos estos asuntos. Los temas vinculados a la comunicación son centrales. Son centrales para este gobierno, porque hay una decisión política de colocar en el centro de las políticas unidad a la cuestión de la comunicación y su evaluación, las fijaciones políticas que se representan en esta materia. Y son centrales desde el punto de vista de la defensa. Son centrales desde el punto de vista de la dimensión de la comunicación social y son centrales desde el punto de vista de que son instrumentos clave para los dispositivos de defensa y distancia.